Ya estoy con mi amiga Mary para hablar de pimienta y comino Mary. Pura pimienta, puro comino, la mejor calidad, son ideales para darle el más delicioso sabor a sus comidas. Los guisos, estofados, adobo, escabeche, no mi Mary preciosa. Por supuesto Andrés, ¿cómo estás? Hoy día, ¿qué nos has preparado? Te he traído un pescado en salsa a lo macho. Hoy día justo le he pedido por favor de que el día de hoy por hoy, no voy a poder comer, se los pedí, porque tengo una prescripción médica del que no puedo comer absolutamente nada hasta el día de mañana. Pero lógicamente ya saben cómo me muero por devorrar este pescado. En salsa a lo macho. Salsa a lo macho. ¿Cómo interviene la preparación del pescado a lo macho de pimienta y comino Mary? Para hacer este pescado en salsa a lo macho, el pescado está previamente sazonado con pimienta y comino Mary y sal. Está panado con harina, frito y la salsa tiene cebollas, ajos y aderezo de pimienta y comino Mary. Tengo unas ganas de devorar. Sí, con ají. No te imaginas. Ají y panga. Se siente. Sí. Se siente sabor. ¿Cuánto aroma y sabor agrega la pimienta y comino Mary? La receta del pescado a lo macho con arroz. Siempre la pimienta y el comino Mary es a gusto. En este caso tiene más pimienta que comino. Entonces la salsa tiene pimienta y comino Mary, el pescado también, tiene crema de leche que es con lo que lo hemos bañado y el arroz obviamente lleva pimienta Mary. Muchísimas gracias. Ya sabe, Casarita, por cinco sabores vacíos de cualquier producto Mary, más un sol canjea tu plato. Ya sabe, puedes canjear cinco sobres vacíos, un sol y tú canjeas tu plato hondo, tu taza y un plato extendido. Lima, Ayacucho, Huancayo, Iquitos, Pucalpa. Ya sabes que simplemente tienes que con cinco sobres más un sol puedes canjearlos. Mi amiga Mary, ¿todo perfecto? Todo muy bien, Andrés. Como siempre, ¿todo a la orden? Como siempre. Pimienta y comino Mary para todo el país. Adelante, Teip. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de caridad, pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un super precio. Pimienta y comino Mary, sabor y calidad.